Estamos aquí en un nuevo día, estamos aquí con... ¡No, Alejandro! Y hoy vamos... Bueno, explícalo tú, que yo... Estoy viejo aquí. Eh, vale. Eh, lo primero que le des a listo... Sí, sí, sí. Le doy, le doy. Uy, que me compré pavos. Y bueno, es como... Arena. Que creo que le han quitado. Es un modo posterior a Arena. Lo puedes jugar solitario. ¿Posterior era mejor o con mejores? Sí, o sea, es el siguiente. Ah, vale. Es como más moderno. Sí. Puede jugar en solitario, duos y escuadrones. Y ha quitado tríos, no sé por qué. Ya. Y... Y en esto. Eh, si mates a un tío que... Que quedan 90 personas aún. Te va a dar menos pun... Menos... Un... Porcentaje que si lo matas cuando... Cuando hay... Eh... Cinco tíos. Ah, y vamos a decir una cosa de una temporada 2. Pero eso es para los que se queden al final del vídeo. Vale. O sea, de recompensa. Y si pasáis el vídeo hacia adelante... Sois... No vale eso, eh. Sois tontitos, sois tontitos gorduras. Así que si lo pasas no está igual porque sería un tío que otra gordura. Píllame el baile, 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 píllame el baile. Ah, vale. Pues aquí. ¡Bro! ¿Qué pasa? Que no te estoy guiando a ti. Aquí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Y bueno, dime lo que íbamos a hacer, por favor. Intentar llegar a oro. Que va a ser más complicado que cagar para arriba. Bueno, cagar para arriba es complicado. No sé. ¿Lo intentamos? En el siguiente vídeo, no te imaginas. No te imaginas. Ahí en plan, en el siguiente vídeo intentamos cagar para arriba. No, caemos en los carcitos, ¿no? En los carcitos. No. Vámonos. En baile brujante. No, aquí. Y ala, si me enamora. Sí, 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 sí. Ahí me suele matar mucha gente. Tu cosa para marcar las... O sea, para marcar... ¿De qué colores? Rosa. El día azulito. O sea, creía que cada persona lo veía de un color diferente. Decirle decir, sí, sí, sí o no. Vale, qué gente. Por ejemplo, ya. Si es... Yo pues lo veo de... Bueno, empezamos la partidinha, ¿no? Hay un tío aquí, hay un tío aquí. Ayuda, ayuda, que hay un tío ahí aquí. Hay un tío ahí aquí. ¿Te lo has matado? Vale, ayuda, ayuda, ayuda. Estos eran otros, pero que iban... ¿Qué es quien tenía? Los dos tenían la Nubi ¿Uno tenía la de Star Wars? No, los dos tenían la Nubi Ah Que gordita, por favor, no me digas que no Que gordita, por favor, no me digas que no O sea, acabamos de dar una pista, eh Pero no es la pista que hemos dicho antes Dame los botis que lo llevamos Espera, me dejas un No, los dos Y... no... ah, bueno, hay un poco ahí Hombre, no te vas a echar un bote por dos de vida No son dos de vida ¿Cuántos eran? No me acuerdo Tenía 82 Entonces yo eran 18 No te vas a gastar un bote en 18 de vida A que me chivo a mí me va a gastar alto, ¿verdad? Venga, ehm... Súbete a mi mato Vale, vale 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 Me salió mal la jugada ¿Qué jugada? La de empujarnos No, no tenía que empujar Bueno, acércate a decir Ya, 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 ya Bro Es la bronita Ah, vale Es una bronita para YouTube, eh Ah, vale Bueno, ¿a dónde vamos? Así da mejor Bro ¿Qué te ha hecho ganar? Así da mejor Aquí Así da mejor A Ciudad Meón No, que ahí hay que hay mucha gente Pero hay muy buen loot Ah, pues albastos, ¿no? Buah, estoy mal con mis agrobacias Buah, buenas acrobacias Vea que agrobacias Vea que agrobacias ¡Ya! Y justo nos salimos de tres a la vez Eh, en la telepatía Bro, ¿qué es? ¿Telepatía? ¿Sabes lo que es? Sí ¿Qué es? Eh, hablar con la cabeza Eso es decir que sí con la cabeza No, no, o sea Hablar con la mente Sí, hablar Lo que quería decir era eso Ah, vale ¿Qué es? Vale, ya tengo una bolsita top guapa Toma, ven aquí Que te doy esto Que soy Mr. Beast ¿Eh? Vete aquí Ah, yo ya voy full Pero vente aquí Que no es por eso No, no es por el bote Venga aquí ¿Por los minis? No No es vida Es algo mítico Ven Que gordito, por favor No me digas que no A mí no me gusta A ver, no, ven tú Va Es que te lo quita ¿Quién? Venga, cógelo ¿Te he matado esto? Sí A mí no me gusta He contratado a un jura He contratado al bote ¿Qué haces? Ni un de nada Ni un gracias ¿De qué? De lo que te he dado Ah, pero si le has dicho Que no te gusta Ya, pero te lo he dado aquí Podría haberme lo callado Eh, hombre Buah, estaba esto Estaba esto Que es mejor Ah, eso Lo de De ganar Sí Mira aquí ¿Ande vamos? Con el bot Bueno, el bot Creo que nos persigue El bot corre Pero yo más No, pero que el bot Corre demasiado ¿Cómo? Lo estoy viendo En 4K Ah, claro Pero porque tiene Esto de correr infinito O ya Ya Hay un tío Lo acabo de ver En 4K Bot de cajita No Es un bot De cajita Hay un tío aquí ¿Vamos? ¿Vamos a por estos o no? Va, va, va Vale, te está disparando Por detrás Ah, no Vale, vale Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, por favor Espérate, tenemos que ayudar Escándete detrás de la piedra Ah, no Sí, sí, sí Vale, menos más Que tu voz Me está tirando Vale, muertísimo Vale Vale Y es lo que le acabo de hacer a uno Y es lo que le acabo de hacer ¡Oh! ¿Qué tiene? Exótico 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 Hostia Cuidado Ah, tengo dos ¿Qué? 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 Venga Pa' casa Me mató un tío Con esto Que me mató Ostras Hay otro, ¿eh? Ah, no Es una gallina Ya Gordita Vale, ya está ¿Y lo? Es reventar a la gallina La cara Gordita Es que nos podría haber matado la gallina Ya Porque es una gordita Vale, hay bots Y cosas de estas Los estoy viendo a todos No, no No vayas para allá Que te matan No, no Ya, ya Bro, el bote cura, ¿eh? Ya Hombre, porque se ve ahí ¿Qué? ¿Que se ha escuchado Un coche de spam? ¿Otra vez? ¡Ya! Es un coche gordita Ah, que el bote está aquí Sí Bueno, ¿dónde vamos? Eh, están abriendo una cosa de esas ¿Vamos allí? De verdad que gordita ¿Vamos allí? No Bueno, sí Hay gente, sí Así que me las mato con lo que me ha dado aquí Y yo me las mato con mi cosa exótica O sea, no Eh, sí, exótica ¿De color azul? Sí Entonces sí es exótica Es que vale Vale, están ahí Lo estoy viendo en 4K Pero tengo un macho cazado Es que una mierda Vale, me acabas de proteger de bala Vale, 33 22 Ah, voy a serrita Voy a serrita Uff, que rata Uff, que rata Vale, joder Como me está quitando de una, tío Vale, nada, vamos Vale, gracias ¿Dónde está? Ah, bot, bot, bot Gracias, gracias Vale, vale, vale Oh, hay cosas moladas aquí Bro Joder, si que tenía buen loot, eh Este pago Este pago tenía buen loot ¿Ves saltando por si te meten en el pazo? Pensaba que la moto esta era un 10 Bro Yo voy a ir con la cosa esta Oh, tiene katanita Este Tú estás entero Tú estás entero, ¿no? Sí, sí Vamos a algún sitio que haya gente Hay escopeta legendaria Vale, vale, vale Le estoy escuchando un tío rey Hay escopeta legendaria Pero no la quiero Porque es la que más odio de todo el juego ¿La quieres tú? Me acabo de matar a un tío con el coche Pero quieres tú una copeta legendaria Claro que sí Pues a buenas horas Ah, no, ya tengo una legendaria Vale, muerto, muerto La acaba de matar Ah, vale, te la ha matado Aquí la había matado Creo que voy a tomar Creo que voy a tope de... Vale, muerto Tengo una batería Vale, buena Muerto, muerto Bueno, necesitamos más orgullo en esta partida De momento Muertísima Muertísima Buena, buenísima, buenísima Hostia Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Voy a curarme Voy a curarme Voy a curarme Mata los dedos tú, porfa Mati ¿Por qué? Porque soy el rarito de clase, ¿vale? Estoy dentro de un coche Sin moverme Vale, ¿los han matado? No ¿Qué pasa? Casi me explota el coche No, ayúdame, ayúdame Ayúdame Bot, ayúdame Bot Hermano, ¿dónde está? No sé Vámonos Ah, vale, ya lo he dicho Mati, te los tú Que yo estoy muertísima ¿132? Vale, no, estoy curando Ahora que se espera el pavo este Estoy curando ¡No, no, no! Rata de mierda ¡Rata de mierda! Me han matado, ¿eh? Ya, ya Me estaba curando Y me ha matado un tío Vale, que se ve Ah, qué susto Quería que teníse un link detrás de la vida Vale, ese es el tío que me ha matado Tiene arma Exótica y legendaria No, esa Exótica Vale, está ahí Mira luego, tío Joder, está cogiendo Toda mi salva Nada, qué rata Ya, tío Vamos a esconder, tío Que te cura el boss Bro, ¿tienes un un trance de legendario? Está ahí Ahí está, ahí está, ahí Se van, cura Los copetazos me lo matas 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 Que buena ahí Uh, qué buena Por Dios, qué buena Eso se se va a matar Creo Qué rata No, pasa de eso No, no va a parar Para estar Está ahí Qué rata tiene mi arma ¿Qué? 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 Me he cubierto, tío Bueno, hasta aquí el vídeo Ah, no La cosa del final Es verdad, es verdad Se viene cosita de temporada 2 Puede ser de aquí no hay quien viva De esto incluso De mapas de miedos Puede ser No lo sé Bueno Ojo que me sube Vámonas Bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Si es así, dale a suscribirse Y a la camarita Adiós